¿Vos ve acá? Mirá. Sí, sí, tiene. Mirá, está lleno de larvas. Estos son larvas de mosquitos, mirá. Larvas, viste que son chiquititas, y hay una pupa también. Esa pupa por lo menos de 10 días. Y viste que acá, vos no te das cuenta, pero bueno, en cada cosito de esto, viste, junta agua. Agua y fíjate. Fíjate acá. Ahí está lleno, mirá. Impresionante. Sí. Todo eso son larvas de mosquitos. Viste que, si bien no hay cosas grandes que junten agua en esa cosita chiquitita, viste, se llena. Todo eso son mosquitos. Así que, viste también el... Así que, viste también el...